¡Esa es una teoría nada realista! ¿Ay? ¿No te estás uniendo? Antes te habrías burlado de mí hasta el cansancio, André. Claro que no. Si eso pudiera realizarse, sería fantástico. Mejor que lo que está ocurriendo ahora. Bueno, parece que estás empezando a apreciar la magia. Es verdad, puede que ahora te estime un poco más de lo que solía hacerlo antes, pero déjame decirte algo. Si lo que quieres es que la gente ríe y se emocione, no puedes defenderle, Cheryl. Si no lo haces tú misma, no tiene sentido. ¿Y yo? ¿No lo crees? Tienes razón. ¡Bien! ¡Lo haré! ¿Por qué me miras así? ¡Lo lograré como sea! ¡Ya lo verás, Andrew! Así como está, parecerá...